My Check Esta es la cista, ya tu sabes Pa' mi gente de Trendyball Zúmbala, Frecci Vamos a enseñarle a esta gente como es que se Se bate el cobre, pa' Yo Va a ser los sueños y yo sigo más Frecci Y una barra bella que a flor puta de Frenchie Hasta la muerte real, no corremos con Tecachi Y te vamos a poner a bailar la bikina Cuando bajemos con todos los mariachis ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta, a mí que Ponme el beat y a ti te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me ven en gana ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta, a mí que Ponme el beat y a ti te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me dé la gana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Que estoy aquí a búscamela, a búscanar Ya coroné, ya coroné, ya coroné Yo no soy mío, pero tengo pan Ya coroné, ya coroné, ya coroné No te gusto a ti preguntarle a tu hermana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Hey, yo la depuro Aquí somos o blancos o negros No existe lo gris y yo soy bran oscuro Han salido como veinte Y ninguna soy yo Y si sale, dime dónde está Le caigo y le facturo Y ninguna soy yo Y si sale, dime dónde está Le caigo y le facturo Páralo ahí, páralo ahí Vamos a enseñarle un poquito a esta gente Cómo es que se hace esto Vamos a darle un tweet a esto Tú me conoces ya Tú sabes Y es que yo tengo el key Desde el calcí Tú no me la das, vaya, yo me la di Habla eres mierda, pero está metido en mi reel Y ninguno de esos pendejos a mí me pagan un billy En el bajo, pa, sin te cambiaron los papeles El macho alfa criticando a las mujeres Wow, de frente deja ver si tú te atreves A nombrar todas las gordas Puede que te desmanteles Y que te desmanteles Y que te desmanteles Todas las gordas Puede que te desmanteles Y que te desmanteles Y que te desmanteles Todas las gordas Puede que te desmanteles Y que te desmanteles Agacho de A.S ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta A mí que Con el piqui a triste de la gana Que yo voy a hacer lo que me venga en gana ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta A mí que Con el piqui a triste de la gana Que yo voy a hacer lo que me dé la gana Ya coroné Ya coroné Ya coroné Que estoy aquí a búscame la bujana Ya coroné Ya coroné Ya coroné Yo no soy mío pero tengo pan Ya coroné Ya coroné Ya coroné No te gusto a ti Pregúntale a tu hermana Ya coroné Ya coroné Ya coroné Guardé Dile Que la historia Tú puedes callarla Pero no puedes borrarla Pa Y que si no se acuerdan de mí Que me busquen en la lista De las 100 canciones más duras De la historia de reggaetón Según la revista Rolling Stone La cita con S La cita con Z La mejor voz femenina de este género La que más lápices tiene En el lapicero Missy Versatility Más de dos años sin tirar Y esto es solamente pa' calentar Y seguimos Freddy Este es la cita La real motherfucking Beat, beat Beat mama Ya coroné 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 Gracias.